Buenas tardes de nuevo ingeniero Guillermo López Castillo Son 23 de abril a 12.47 Dígame, ¿ya quedó lista la base del motobelero Trimaran Hartley-Lively Tritón de 35 pies? ¿Es esta que está aquí? Esta es la base, pero todavía no está lista Necesitamos unos tubos para separarla ¿Es algo? No, tubos que van a ir aquí ¿Y esa parte que está aquí, dónde va montada o qué? Este perno sujeta la base del mástil Este viene junto con el mástil Entonces, esta se fija en la cubierta del tritón Y entra ahí Y se acuesta todo el mástil De manera que se puede bajar y subir sin que se rompa como sucedió antes ¿Cuáles fueron las partes que usted construyó? Pues, esta está medio construido todavía Yo me acuerdo que hizo esta parte, esta, esta, esta Pero todavía necesita varias Necesita unos cartabones Que van a ser unos recuerdos para que no se doble Ah, perfecto Y unos tubos donde va a entrar este Para que no se cierre la abertura que hay aquí Claro, como altera la distancia Usted ayer esta la montó en otra parte ¿En qué parte iba montada? Que me la mostró Es esta Pero, ¿cómo va eso? Este va así De aquí va al... De aquí va al... Ah, correcto Ajá Y ahí no se mueve Ok Se quita el seguro Y ya se puede bajar Y la parte que va en la cubierta, ¿cuál es esta? Sí Aquí llevan las barreras donde se fijan Ah, muy bien Perfecto Pues, vamos viento en popa Y como decimos Hasta la victoria... ¿Qué? Hasta la victoria del velero Siempre ¿Me deja velero ya? ¿Un poco para manejar velero? Me deja un metro Es que este es la unión que está muy delgado Pero se necesita poner un barreno más grande del seguro, ¿no? O el seguro es tan delgado como un desarmador No, pero es tan delgado como un desarmador Sí Tiene que ser de acero inoxidable ¿Cuántos kilómetros? ¿La vuelta al mundo? Muy bien Pues muchísimas gracias otra vez, ingeniero De nada Hasta luego